no sé papu chicos una cosa voy a traer gta al final del canal aunque usted no me lo pidan si veo que les gusta lo sigo subiendo y ahí estoy subiendo un vídeo que después de este vídeo va a ir el que estoy grabando ahora y nada eso